ok bueno este nosotros continuamos este camarón me imagino que lo traen de algún otro lado este qué tipo de camarón este este camarón anda pensando ahí alrededor de unos 34 gramos este lo tenemos de diferentes estanques estamos también tenemos la modalidad de compra venta como el pescado que ha podido apreciar en el vídeo también adquirimos productos de otras camaroneras o sea que se apoya mutuamente entonces sí como nosotros con la modalidad que tenemos los clientes vienen llevando 25 30 libras en la motocicleta y luego los vehículos también que o sea que está bonita la cosecha entonces la producción está excelente hay movimiento de producción de camarones exacto vienen familias a comprarles también sí ahí tenemos por lo menos este personas los vecinos que también no puede yo que me voy a notar también me imagino que sí y también nos va a acompañar al consumo de camarón sí exactamente no porque excelente vea tuvieron ayuda ustedes para poder crecer y todo eso pues la verdad no este ha sido un esfuerzo meramente familiar junto con mi padre mis hermanos hemos venido luchando si hemos tenido apoyo de la banca con crédito banco de fomento y algo de otras instituciones financieras pero ahí vamos poquito a poco creciendo y de igual manera pues son las utilidades que nos dejan el producto hoy vamos haciendo que esto vaya cambiando ya tenemos alrededor de 35 años de estar en la actividad de producción de sal y camarón excelentísimo entonces les voy a enseñar un poco de las playas que ustedes tienen acá que qué tipo de animales se dan aquí acuáticos en él en lo que nosotros llamamos el marellado metiendo agua por compuerta a veces se cuela a la larva de algún tipo de pescado como robalo se viene el sambo la lucerna pero como todos son aprovechados no los desplegamos los dejamos que crezcan a la parte del camarón y los hacemos también que se vayan para el mercado bueno lo pudiera enseñar un poco de lo que como no qué tal cindy muy excelente no pues si aquí vamos a venir un poco más seguido sí exacto lo lindura que tiene lo lindo que es este lugar donde usted vive yo tenía muchos años por estos lados como cuántos años aproximadamente que aparecí por este camino ya como no ya como unos 12 años ya 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 12 años ya 12 años todas estas cosas tienen camarones todas tienen camarones sí también o sea que es una mina de oro antonio capos entonces acá no aguanta hambre antonio por lo que usted me está diciendo aquí no te mueres de hambre sin dimas a ti que te gusta el pescado a lagartos antonio algo por el estilo bueno y aquel espato antonio o garta sabe algo curioso antonio que usted hace que yo he visto en otros lados que usted no maltrata las aves y las deja venir porque no veo que tiene esas trampas donde ellos se dañan y todo eso eso es eso pues como así es lo que viene también lo que vemos es que son parte de la naturaleza y también pues tienen derecho a vivir hemos invadido los terrenos de ellos porque esto de los estantes no es que es normal sino que nosotros hemos en algún momento se han talado árboles se les ha invadido su hábitat incluso ellos vienen y nidan en los árboles por ejemplo ahí está un miedo de una garcita morena o chabelita que nosotros le llamamos la bebera y la dejan vivir y ahí están ahí se crían que bonito que vamos a hacer ahorita que vamos a presenciar ahorita antonio vamos a ver con esta atarraya si podemos capturar un par de camarones y lo que nos puedan ver quizá ambos no esos negritos que viste en este caso los que les veo nos vemos aquí es nuestra actividad cuando hay mareas cuando hay mareas altas aparece mejor o no es horrible Este es atarraya o trasmayo? Este es una atarraya, seguido a mano. Es el zambito, es el zambu. Aquí tenemos el camarón y el zambito. Es el que voy a querer que me haga frito. Yo vine por el pescadito ese, zambito. Aquí estamos, produciendo camarones y zambos. Así es. Y nos ganamos la vida aquí en este lugar y generando empleo porque tenemos alrededor de 5 empleos. Ah, de veras, que bueno. Entre pescadores y marelleros. Así que nuestros suscriptores ya saben, usted viene por su lután, ya dieron los números. Ahí va a aparecer abajito para que usted se pueda contactar con ellos. Una gran familia que nos da ejemplo de poder luchar y seguir adelante. ¿Qué más va a querer uno con camaroncito Cindy? ¿Qué le parece, Cindy? ¿Y qué profundidad tiene? El otro alcanza un 800 metros, otro metro. Son estanques diseñados con profundidad de baja. El otro alcanza hasta 2 metros. ¿Y dónde llevas mi zambos? ¿Este está en crecimiento, me imagino? Sí. Sí. ¿Aquí va a tirar otro? Sí. Ajá. Este tanque lo hemos dedicado precisamente para Zambos. ¿Este? Sí. Ajá. Ahí viene el humillo. Vamos a ver. Pero a muchos jóvenes no les gusta salir más a esta hora. Pero vamos a ver qué pasa. La suerte. Sí. Sí. Ahí vienen. Ahí vienen. Ahí veo algo brincando. No, Zambos dijo él. Son los camarones. Ah, son camarones. Julio. Puro camarón pequeño. ¿Con ese puede pescar? Sí. Este es otro alcanza. Mira, este también. Sí. A los que les gusta la pesca limpia. La pesca con anzuelo. Ajá. Aquí vienen los. Los que se dedican son. Algunas es 14 familias, quizá o 15. Que dedican a la pesca con anzuelo, a la pesca limpia. Es el pargo que miras ahí en la nevera. Ajá. Y vienen a llevar camarón de este para ir a capturar. Yo con mucha suerte me va a tocar regresar por ese pescado. Para ir a capturar este, el boca colorada. Híjole. Eso sí o sea. Este lo llevan, este lo llevan, el camarón lo llevan así, vivo. Mmm. Unos recipientes para poder capturar el, lo que es el, el boca colorada y el, y el robalo. El roncón también. ¿Verdad? Y al parecer tienes ayuda con firulay también, vea. No, aquí tenemos. Esto nos ayuda. Ah, como pescadito. A controlar la producción. La producción. Y excelente. Y le gusta el chimbolo. Ah, ¿chimbolo son esos? Sí, sí. Están los simbolitos. O sea que aquí puedes mezclar los dos. Sí, hay, estos, estos se cuelan en la mareja. Estos no, no necesariamente los, los introducimos ahí. Ah, no hombre, qué dicha. Bueno Cindy, que nos sigan en nuestro siguiente video. Cindy, ¿qué tal le ha parecido Cindy? Claro que sí, muy interesante. Hoy que estamos conociendo este estilo de vida, esta forma de ganarse la vida. Muy interesante. Algo de lo que nosotros podemos aprender también. Un conocimiento, una habilidad que las personas tienen acá. Así que muy contenta con lo que voy a venir a descubrir. Y les invito a que nos sigan en nuestro siguiente video. Gracias por ver el video.